Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy el vídeo va de favoritos Hola a todos, hoy os quiero enseñar 5 productos que salieron en el calendario de Stylevana que me han robado el corazón, que no he parado a utilizarlos y que quería compartirlos con vosotros Empezamos por este labial de Etude, el Fixing Tint Bien, esto es un labial mate, es un nude precioso Como os enseñé el día que llegó el calendario, cuando os enseñé el calendario Es un nude perfecto, es el que llevo ahora en los labios A mí como me gustan los labios con brillo, he puesto encima este Gloss Bomb de Fenty que esto es de edición limitada de las navidades pasadas y me gusta mucho porque deja los labios mate sin resecar Lo he estado utilizando todos estos días sin parar desde que llegó el calendario Lo probé, me encantó y lo dejé encima con mis maquillajes así a mano y no he parado de utilizarlo Cuando se va quitando, se va de una manera muy uniforme, por lo tanto es súper... No se te queda a parches los labios, ni se corren, ni se mueven, ni nada El aplicador es muy finito Por lo tanto es muy sencillo de utilizar en los labios Va muy bien para mi tono de piel, como podéis ver, queda súper bonito Para tonos más claritos de piel también queda muy bonito Incluso para tonos más oscuros, lo he probado en una amiga y queda súper bien si luego perfiláis los labios con un tono más oscuro y hacéis un degradado, queda precioso Así que es un producto que me ha gustado mucho que quería compartir con vosotros y sobre todo para todas aquellas que busquéis labiales que sean mates, pero que no resequen Ese es un productazo No reseca nada, no te queda la boca pastosa, ni muchísimo menos Deja los labios súper hidratados porque además tiene una formulación que lo que consigue es que el labio quede mate pero a la vez muy, muy, muy hidratante me parece que está súper bien conseguido y creo que voy a cogerme más de estos en otros colores porque me está gustando mucho Bueno, lo primero de todo es preguntaros si os gusta mi nuevo setup, mi nuevo fondo Dejadme en los comentarios si os gusta más este o el anterior y no lo voy a cambiar O sea, pero bueno, quiero saber vuestra opinión si os gusta más este o el otro Lo siguiente es esta crema de manos Bueno, no es una crema de manos Es un ampoule anti-aging para las manos Es el 90 segundos Elastox Hand Ampoule de la marca Peslo Yo al principio no sabía lo de 90 segundos qué significaba y es que 90 segundos es lo que tarda en absorberse este ampoule y dejarte las manos sequitas e hidratadas Normalmente las cremas de manos están formuladas para dejarte como una peliculita en las manos que a algunas personas nos resulta muy incómoda En mi caso hoy me resulta súper incómodo porque tengo tendencia a que me suden las manos Entonces todas las cremas que me dejan residuo que tienen mucha manteca y aceites hace que me suden las manos lo cual me parece súper incómodo Así que huyo siempre de las cremas de manos y solo las aplico en lo que es el dorso de la mano nunca en la palma Esto, aparte de ser una crema que es anti-aging que está formulada específicamente para atacar los signos de envejecimiento en las manos tanto manchas, arrugas, etc. Me gusta mucho porque te deja cero residuo y entonces te deja las manos súper bien hidratadas Lo estoy utilizando cada noche De día no lo suelo utilizar Lo utilizo de noche como tratamiento nocturno anti-aging Cuando termino de hacerme todo mi tratamiento facial utilizo la crema en las manos y me está gustando mucho pues por eso porque deja las manos súper hidratadas muy cómodas se absorbe súper rápido y sobre todo porque tendemos a no cuidar las manos pensando en un tratamiento anti-edad simplemente hidratamos las manos cuando las tenemos resecas, cuando estamos en invierno y hace un poquito de frío pero normalmente no prestamos mucha atención a las manos Yo normalmente todo lo que me sobra de tratamiento facial acabo extendiéndolo por las manos todo, retinol, ácido hialurónico, todo pero no sabía realmente no sabía que existían tratamientos específicos para manos lo cual me parece un gran acierto y me está gustando mucho y creo que, como digo siempre, es mejor utilizar estos productos antes de que la piel empiece a tener los primeros signos de envejecimiento con lo cual es muy recomendable para todas aquellas que tengáis 30 años y tengáis vuestras manos preciosas pues para conservarlas así, preciosas, jóvenes y sanas Bueno y para las que somos más mayores pues oye, para revertir los signos de envejecimiento me parece lo más Otro producto que no es nuevo yo ya lo llevo meses utilizándolo ya y quería elegiros otro producto favorito pero es que realmente he pensado es que esto es uno de los productos que más me está gustando que más me ha gustado durante todos estos meses entonces, ¿para qué buscar una cosa nueva? Chica, lo que te gusta de verdad se trata de este protector solar de la marca Beauty of Jison es el Relief Sunrise and Prebiotics esto es protección solar 50 con 4 pluses aún no he empezado este estoy terminando el que tengo en casa bueno, aquí, en mi casa pero tengo que decir que es uno de los productos que más me está gustando no solamente de este mes y del calendario sino de este año realmente cuando vi que este protector solar venía en el calendario de adviento me alegré mucho porque es un protector que estoy utilizando muchísimo me está encantando es un protector solar evidentemente muy eficaz porque está en cuenta pero sobre todo porque es muy ligero se absorbe súper bien en la piel es como una cremita muy fluida muy suave y que funciona muy bien debajo del maquillaje y sin maquillaje y todo deciros que esta marca me gusta mucho también he utilizado ya varios productos de la marca y todos me han parecido excelentes tengo un producto que os voy a enseñar más adelante de la marca que me está encantando y bueno, deciros pues eso que me gusta mucho y que es uno de los productos que más estoy utilizando durante no solamente este mes no durante todos estos meses y probablemente salga en mis favoritos del año así que muy recomendable este protector solar que aunque parezca pequeño y que no dura nada yo llevo ya como agosto, septiembre, octubre, noviembre o sea, siete meses utilizando el otro tubo y me queda por lo menos como para tres meses más así que muy recomendable y de precio está súper bien os voy a dejar por aquí el precio que tiene ahora mismo en esta albana y que le echéis un vistazo porque os va a gustar otro producto que me ha gustado mucho solo lo he utilizado una vez porque solo me dio para una vez con todo este pelo solo dio para una vez y es esta mascarilla capilar pero la pongo en favoritos porque me parece un producto muy, 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 muy interesante a tener en cuenta y me ha gustado mucho que esta albana lo pusiera en el calendario de adviento porque me ha dado la oportunidad de probar algo que ahora os explicaré por qué me ha parecido tan guay se trata de Elizabeth CER100 Protein Injection este producto he visto por ahí por internet, por YouTube, etc que lo ponen como una copia de Olaplex y yo he hecho comparativa de yo no he probado Olaplex nunca lo he utilizado pero sí que he hecho una comparativa de ingredientes para entender por qué la gente lo consideraba una copia de Olaplex y tengo que deciros que a nivel ingredientes no se puede considerar una copia los ingredientes no son exactamente lo mismo tienen ciertos ingredientes que coinciden pero la formulación es distinta teniendo en cuenta que Olaplex trabaja reestructurando la fibra capilar desde dentro teniendo en cuenta que esto no el funcionamiento ya es totalmente distinto pero me ha parecido muy interesante probarlo y me ha gustado porque yo nunca he probado Olaplex siempre he dicho ay, tengo que probarlo, tengo que probarlo pero nunca lo he hecho y me ha ayudado a decidirme a querer probar Olaplex entonces por eso me parece muy interesante para lanzarme a probar Olaplex y ahora os explico por qué este producto trabaja desde fuera como os he comentado pero cuando tú lo utilizas normalmente cuando tú utilizas una mascarilla al aclararlo tú normalmente las mascarillas lo que hacen es dejarte el pelo como súper lacio súper lamido súper suave y es una sensación muy agradable sobre todo a las personas que tenemos el pelo muy seco y dañado pues nos gusta sentir que el pelo está como muy suave este producto no hace ese efecto cuando tú te lo aplicas lo dejas actuar luego lo aclaras y tú notas que el pelo no está todo lamido ni está todo suave y resbaladizo no tú notas que ha quedado cierto residuo en el pelo pero no es residuo es como no sabría deciros si es como una capa no sé tú notas que el pelo no ha quedado lamido ha quedado incluso incómodo tú dices ay esto no está suave porque estamos acostumbrados a otro tipo de mascarillas ya os digo que dejan el pelo muy lamido en cambio este producto no hace ese efecto pero cuando te secas y te terminas de peinar y hacerte todo tu trabajo capilar notas que el pelo está más definido no tiene tanto fritz no está tan seco está muy suave y me ha gustado mucho porque la sensación ha sido de sobre todo de que ha eliminado el es que no sé cómo decirlo en castellano el fritz ¿cómo es? el fritz buscarlo en google google traductor fritz ¿qué es? pues eso me lo ha eliminado lo cual para mí en este pelo y en este clima de barcelona que es totalmente húmedo pues me ha gustado mucho entonces ¿por qué me parece interesante? porque si tú estás en la misma tesitura que yo que no sabes si probar holaplex o no porque es muy caro y si luego no me funciona bla 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 yo he pensado oye pues este producto que es mucho más barato si me ha gustado y ni siquiera me ha reestructurado la fibra capilar creo que holaplex me puede gustar mucho así que me parece muy interesante para todas aquellas que queréis probar holaplex pero no estéis muy convencidas probad primero esta mascarilla de Elizabeth y si os gusta el acabado de vuestro pelo o más o menos os gusta haceros a la idea que holaplex trabaja desde dentro reestructurando y haciendo que tu pelo esté sano de verdad porque esto digamos que disfraza un poco pues eso la sequedad el fritz es como un tratamiento de proteína bueno como un tratamiento no es un tratamiento de proteína penetra pero no penetra como el holaplex sinceramente las cosas como son pero es muy buen producto así que muy recomendable para aquellas que queráis probar algo nuevo que estéis hartas de los productos que estéis utilizando para el pelo que queréis probar algo que realmente notéis que en vuestro pelo va a cambiar muy recomendable por eso os lo quería mostrar la verdad es que este producto da para hacer un vídeo aparte pero bueno os lo muestro así y por último os quiero enseñar este mist es un mist de la marca Haruharu Wonder y es el Black Bamboo Mist bueno yo me estoy aficionando mucho a los sprays hidratantes antes no me gustaban nada me resecaban mucho la piel no encontraba o sea lo que llamamos lo típico de tónico no encontraba un tónico que me funcionara que me gustase y ahora ya todo lo he cambiado por sprays de estos hidratantes mist que se llaman y tengo que decir que este me ha gustado mucho me está gustando mucho lo he utilizado un montón de días o sea llevo utilizando todos los días y está como si no hubiera echado nada porque la bruma es muy finita o sea que esto me va a durar la vida y más y me gusta mucho el olor es un spray que está formulado para una hidratación profunda para pieles que estén cansadas que estén apagadas y que necesiten un extra de antioxidantes y para ello utilizan el bambú deciros que me está gustando mucho en general los mist me están gustando mucho pero este en concreto podría poner al nivel del mist que utilicé de Yepoda que me gustó muchísimo pues este me está gustando igual es un producto al que yo hasta ahora no le había hecho mucho caso sea los mist los sprays no le había hecho mucho caso lo utilizaba un poco por el paso antes de utilizar el serum bla 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 pero últimamente me he dado cuenta que ya voy eligiendo más este me gusta este no este tal este cual y ahí me he dado cuenta de que ya hay productos que me gustan más que otros hay algunos que noto que me funcionan mejor noto que otros me hidratan más y este producto pues me ha gustado mucho es toda una experiencia es toda una sensación porque tiene un aroma natural que me encanta me deja la piel súper bien hidratada y quería enseñaroslo pues por eso creo que te voy a tener que hacer un vídeo solo de sprays que me gustan mucho porque ya tengo bastantes que me están gustando pero este mes este es el que más he utilizado es el que más me he enganchado este mes y os lo quería os lo quería enseñar también quiero deciros que de la marca Haruharu Wonder me están gustando me están gustando bastante los productos de esta marca y voy a tener que echarle un vistazo un poco más profundo a esto pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante estos cinco productos que más me han gustado del calendario de Adviento de Stylevana hay muchos más productos que me han parecido fantásticos hay una esencia que me está gustando también mucho pero no os la he querido enseñar porque al final las esencias yo sé que hay mucha gente que la esencia es algo que no que no lo llegan a entender haré un vídeo solo hablando de esencias porque a mí es un paso que cada vez me gusta más pero bueno he querido dejaros cinco productos que creo que valen mucho la pena y que solamente por eso ya el calendario ya vale la pena pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao